Desde que naciste Volaste por mí, hiciste un camino divino Abriste un túnel, destapaste mi destino Tú me has dado el soplo de la creación Eres energía, luz del sol Tú me has deletreado la palabra amor A-M-O-R-C-I-T-O A-M-O-R-C-I-T-O Desde que naciste me siento aflamante Como si me hubieras prendido mi cuerpo desinhibido De vanidad eximido mi cuerpo aliente parió a su pariente Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino Abriste un túnel, destapaste mi destino Tú me has dado el soplo de la creación Eres energía, luz del sol Tú me has deletreado la palabra amor A-M-O-R-C-I-T-O A-M-O-R-C-I-T-O Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino Abriste un túnel, destapaste mi destino Tú me has dado el soplo de la creación Eres energía, luz del sol Tú me has deletreado la palabra amor A-M-O-R-C-I-T-O 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 A-M-O-R-C-I-T-O